¡Ahí va a comer! Me enamoré de ti Cuando creí que el corazón se había secado Lo desigraron poco más de mil fracasos Y hasta la forma de besarse me olvidó Me enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Y en este tú Y vuelve a vivir mi juventud de los cuarenta Y en estos años otra vez la adolescencia Y al confesar me traicionó la timidez Y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón Que no lloraba Y al fin de mi labio se mojaron otra vez ¡Ahí va compadre! ¡Eso es para disfrutar! ¡Eso es para disfrutar! ¡Y que recuerden! ¡Eso es para disfrutar! Pero por todas las cosas que me enamoré de ti Con las noches, ni las noches, ni los días Y las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú, volví a vivir en mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesarme traicionó la timidez Llegaste tú, y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volví a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Hoy quedó con gusto, claro que sí